Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Sara y en este tutorial voy a enseñaros a hacer estas mariposas con los colores de gel paint que veis aquí de Manicura 24. Primero de todo voy a dar dos capas de gel color de este rosita que se llama Blossom Pink de Manicura 24 y voy a darle dos pasadas y por cada capa voy a secar un minuto en lámpara. A continuación voy a dibujarme las alas de la mariposa, primero voy a utilizar de color base el amarillo, el banana ice y me voy a marcar las alas grandes primero. Me dibujo las dos alas principales, las más grandecitas y las relleno completamente de amarillo. A continuación aquí en el extremo del ala de la mariposa voy a poner el color azure blue de también Manicura 24 y lo voy a integrar con el mismo pincel fino con el color amarillo para crear un degradado. Los voy uniendo poco a poco con mucho cuidado y a toquecitos, mezclando también con movimientos un poquito circulares para que los dos se vayan mezclando. Todo esto todavía sin haber secado el lámpara. Una vez haya mezclado todos los colores, entonces sí, voy a secar un minuto en lámpara. A continuación voy a coger el color pastel green, que es el tono este verde pastel y me voy a dibujar las dos alas pequeñitas de la mariposa. Me las voy a marcar completamente con el verde y aquí no le voy a poner ningún color para difuminar. Estas dos alas simplemente van a estar completamente rellenas del color verde pastel y seco el lámpara un minuto. Ahora me voy a dibujar aquí debajo una mariposa más pequeñita y voy a repasarme, bueno, voy a dibujarme las alas de la mariposa con el color rosado. Este es un gel paint que se llama Loli Pink y me contorneo todo el borde de la mariposa. Ahora con el mismo color rosado voy a rellenarme las dos alas grandes hasta la mitad y las pinto con el color rosado. Ahora otra vez con el tono banana voy a rellenar el resto de... bueno, lo que me falta por rellenar de la ala de la mariposa y como hemos hecho antes con la otra mariposa voy a integrar los dos colores. Los voy a integrar bien para que me quede un degradado. Ahora la parte de abajo me voy a pintar hasta la mitad de las alitas pequeñas de color azul y la otra mitad del color verde pastel. Y también con mucho cuidado lo integramos hasta que se vea bien el difuminado y seco la lámpara otra vez un minuto para sellar el dibujo. A continuación voy a coger un poquito de la azul otra vez y me voy a poner un puntito ahí en la esquina de la ala verde y la voy a difuminar un poco para que tenga un poco difuminado también esa mariposa. Ahora voy a coger el gel paint de color negro y cogiendo muy poquita cantidad en la punta voy a comenzar a perfilar las alas de la mariposa. Si os fijáis por la parte más externa la línea la hago un poco más gruesa y cuando está llegando la línea al centro de la mariposa cada vez es más delgada. Tenéis que coger bastante cantidad para que en ese trocito os quede más grueso lo depositáis ahí y luego lo arrastráis muy suavemente casi sin rozar el pincel con el tip y para que la línea os vaya saliendo más fina. Ahora voy a dibujar dos antenitas y voy a hacer lo mismo en la otra mariposa. Voy a perfilar que vaya de más grueso a más fino y luego le dibujo las dos antenitas también y seco la lámpara por un minuto. Para finalizar ponemos una capa de tomate y para decorar podemos poner unos brillantitos en el centro de la mariposa y este sería el diseño espero que os haya gustado.